Hola, mi nombre es Gabriela Muñoz. Estudié licenciatura en Educación Matemática y Computación en Lausach y elegí trabajar aquí porque me interesa hacer un aporte para todos estos alumnos que son los que más nos necesitan. Con las herramientas que recibí de la universidad, poder demostrarles a ellos y convencerlos de que también pueden llegar muy lejos. ¿Y tú? ¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar?